¿Por qué guardaespaldas sí para proteger a los serenos o por qué guardaespaldas no para proteger a los serenos? Vamos a comenzar con los mayores. El general... Ah, bueno, allá Rolo. Rolo está a favor del general, dice que tiene que empezar usted, que usted es el que ha hecho la propuesta. Claro, y tiene que saber... Ahora ya debería ser revés porque... La verdad no, ya, aquí Rolo manda. Ok, a ver. En primer lugar, porque la ley lo permite de manera expresa. O sea, no hay duda alguna de que la ley permite que en persona natural, jurídica, y si es jurídica sea de derecho público o privado, o sea, una institución pública sí puede contratar. O sea, en primer lugar, es legal y por tanto viable. En segundo lugar, porque evidentemente la delincuencia ha subido en número y en agresividad. Esta semana han matado a una pareja de esposos en Pueblo Libre, vecino distrito Magdalena, sicarios que los matan por no pagar cupos. ¿Qué hubiera podido hacer un sereno si hubiera solo la cercanía y no tiene resguardo personal? Y por ejemplo, no hubiera llegado el policía, patrullo de gente de grado. A celebrar e irse huyendo, por ejemplo, ¿no? Porque no hubiera podido enfrentar ni si hubiera acercarse al hecho. Entonces, claramente, estamos viviendo una segunda ola de violencia. La primera con el terrorismo. La segunda ahora con el crimen organizado y la delincuencia común. Y tenemos que tomar decisiones. Es un hecho, por ejemplo, hablando de la policía, institución a la que quiero muchísimo y con la que trabajo de la mano, que el grupo G.I.N. de la policía eliminó a Sendero Luminoso. Pero también es un hecho que, así como fue importantísimo, el grupo G.I.N., la policía de inteligencia, también fue importantísimo para acabar, ¿qué cosa? Armar a los ciudadanos creando los comités de autodefensa para combatir el terrorismo. Se armó, se dieron armas a los ciudadanos justamente donde había carencia o escasez de policías, ¿no es cierto? Entonces, tenemos decisiones firmes para enfrentar a estos maleantes que enfrentan nuestra vida y obviamente que creen que cinco soles valen más que la vida de un peruano o una peruana, ¿no?